Mi amigo Grims me invitó a su mundo para pasarnos Minecraft, pero lo que él no sabe es que me estaré convirtiendo en Atman y la avispa para trolearlo, cambiando los tamaños de los mobs, encogiéndolos o haciéndolos crecer. Esperemos no nos descubra, así que comencemos. Bueno Grims, me llamaste, ¿qué quieres hacer hoy? Pues, no sé, anda aburrido y me apetece jugar a Minecraft para pasarme el dragón, así hablo de Speedrun. Pues dale, empecemos una vez, no perdamos tiempo. Voy a caer por un poco de madera y ya tú sabes, buscar aldea tal vez, o no sé, un portal muy rápido al nether, con unas cuantas cubetas. No, no, sí, con un portal, con lava y vámonos, así full de desnudos. Ok, no tanto tampoco. Unas cuantas camas, unas cuantas camas van a hacer falta entonces. Dos mesas de crafteo. Ya está. Hago por aquí mi pico y con esto voy a buscar un poco de piedra. A ver por aquí donde hay una cuevita. Ok, por aquí hay piedra. Genial. Mira por aquí unas cuantas... Se está quemando algo por acá en el bosque. Creo que acabo de encontrar lava. Puede ser lava, porque se está quemando... Sí, hubo lava tenemos. Así que unas cubetas y yo creo que tenemos portal. Mira ya, mira ya nada más. ¿Ya tienes hierro o aún no? No, no, no encontré hierro. Pues yo ya conseguí un poco. Voy a cocinarlo y te dé la encuentro. Uh, tengo aquí como para hacerme una armadura. Te voy diciendo. Tengo como para hacerme una armadura, no sé tú. Bueno, a mí casi me matan, ¿eh? Tal vez te puedo hacer una, si es que encuentro un poco más de hierro. Sí, hay mucho hierro en esta cueva. Creo que deberías haber venido conmigo. Bueno, no, yo ya encontré petal, ¿eh? Lo que sí me va a faltar un poco de madera, así que... Cuando sea posible, nos vemos. Ten cuidado nada más. Obvio. Si lo hubiéramos pasado en hardcore, posiblemente hubiera muerto. Estoy un poco fuera de práctica. Eso nada más. Ah, yo estoy fuera de práctica, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado. Si estás en la cueva, ilumina todo siempre. Hombre. ¿Vale? ¿Qué te? Te de. Te de. ¿Qué llamada? ¿Ves esto, escano? Yo no nada estoy minando. ¿Qué pasó? Me morí. No te creo. Así es. ¿Sigues en la cueva? No. Bueno, sí, voy para otras. Es que dejé mis hornos. Ya, ok, ok. Mis hornos y necesito madera al mínimo. Como ya habrán visto hace un momento, el troleo del creeper no salió tan bien porque me terminó explotando a mí. Pero aquí lo gracioso es que ya existía un creeper en la cueva y terminó matando a Grims de todas formas. Ahora, lo que voy a hacer es aumentar el tamaño a unos creepers para ver la reacción de Grims al momento de salir de la cueva. Uy, acá está lleno de mobs. Ahí te encontré. Ah la madre, está full diamante, ¿qué dices? Full diamante? Full hierro, bro. Ay, full, full hierro. Ay, Dios. El petrecito. Cuidado. El petrecito me sé. Ya está, toma, 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 tengo un poco de hierro para ti. Y dos diamantes por si los necesitas. Ya crafté cubetas también. Espérate amigo, ¿qué pasó aquí? Mira, mira, mira. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Y esto? Ven, ven, ven. Con cuidado. ¿Qué? Ah. ¿Qué es eso? Amigos. ¿Qué es eso? No caes el creeper. Como que hay un poco de cabeza en tu Minecraft. No tengo idea. No, 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 no. ¿Por qué no sacaste ahí? ¿Qué te tomaste? Creeper. Hola madre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mueres de explosión? Hola. No esperé de encontrarme un creeper gigante en tu mundo. Está muy raro, amigo. Es que puse en uno datapacks. No te preocupes. Por eso son unos datapacks. Ah, son datapacks. Y mira, acá veo un zombie flotante. ¿Verdad? Sí, también. Otro datapack mágico más. Pues, vamos a por el portal, ¿no? Sí. A ver. Uf. Alto agujero que te ha hecho ahí. Pero vamos, vamos. Sí, mi pobre escudo era mi talla. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Hay otro? No, no, no. No, no. Se viene a correr. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué veo cuatro o cinco? ¿Qué es esto? Lo maté. Lo maté. Ya está. Uf. Amigo. Pero por qué hay más creepers ahí. Bueno, es de noche. Envasión creeper. Es de noche. Es de noche. Bueno, tú mismo eres acá. Te voy a ser todo un pro. Te voy a poner unos cuantos bloques. Sí, necesito bloques para... Tú dale, tú dale, tú dale. O sea, yo te va a pasar el portal. O sea, yo lo hago muy a la clase, la old school. Tú dale, tú dale, bro. Y aparte del mouse. ¿Qué mierda? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué me está dando? No sé, yo no veo nada. ¿Qué me está dando? Salve ahí, salve ahí, salve ahí. ¿Qué me está dando? ¿Qué mamá me está dando? No vi nada. Uy, acá hay una araña. Voy a matarla. No, que no, que no, que no. Yo no muero. Ok, ya nos vamos a alinear. ¿Tienes comida suficiente? Eh, la farmeamos en el nede. Ahí hay zetas, no te preocupes. Hay hoglins también. Aparte, sí. Debería ser puesto una cama, creo. Pero bueno. Estamos cerca del portal. Sí, por cierto, bonito spawn, ¿eh? Sí, bonito spawn. Pero tengo bloques, tengo bloques de sobra igual. Nos separamos. ¡Ay, no, no, me muero! Nos separamos y a buscar la fortaleza o... No sé, una bastión vendría bien, creo. Estoy a punto de morir. No. Sobreviví. Soy el éxito hecho personas. Y acá vienen un montón de Grims. Digo, de Piglins. Ya sueñas, ya sueñas. Ok, ok, espérate. Ah, entonces. La gracia... Es recoger oro. Porque vamos a atardear un poquito. Ten cuidado, que acá hay un Piglin, ¿eh? Entonces, ¿qué te apunta? Ah, la madre. Uy. ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué pasó? Te perdí. De repente se hizo... Más grande que la economía de México y no. Pues... No creo que... Que te demores, está bien puente igual. Engañé a Grims diciéndole que estaba en una bastión para cambiar el tamaño de los mobs que va encontrando en el Nether. Veamos cuál es su reacción cuando aumentemos el tamaño de ciertos mobs. Pero, amigo. ¿Por qué no son enemigos? ¿Crecen? No sé. Tu mundo está muy raro últimamente. Yo... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cursos Minecraft? Yo con el Creeper... Ya... Fortaleza. ¿Fortaleza? Sí. Fortaleza, fortaleza. ¿Está cerca de donde empezamos? Como para volver. Sí, sí, sí. Ok, ok. Pues... ¿Más o menos en qué dirección? Estamos en... Está en... 50, 100. 50, 100. No tiene pierde. Ok, 50, sí. Ya estaré llegando ahí. Nada más, por favor, te pido no te mueras. ¡No! Hablaste. ¿Qué pasó? Me quedé algo, ¿no? ¿Otra vez? ¿Cómo que...? Como que últimamente... Andas... Andas... Andas muy torpe. Andas manquito. Grinza el manquito. Bueno, ya estoy llegando. No me acuerdo por dónde fui. Pero, amigo, porque... ¿Qué clase de curso...? Y ahora se encogió. ¿Qué? ¿Qué clase de curso de Minecraft? Me cago en todo. Nada, todo atrás. Ten cuidado. No creo que... No, ¿otra vez? ¿De verdad? A ver si que sí. No creo, ¿eh? Yo confío en tus habilidades. De speedrunner. No, vamos a morir, vamos a ir. No se va a apagar el fuego. No se va a apagar el fuego. Uy. Va siendo hora de que Atman aparezca. Y bueno, aunque ya tengo todo el traje completo, lo único que me faltaría es cambiarme el nickname por Atman. Con eso, es muy difícil que Grim se dé cuenta que soy yo. Al menos, no tenemos que matarlo. Con darle unos cuantos golpes y asustarlo, es suficiente. Además, podría estar cambiando un poco el tamaño de los Blaze y ver si lo terminan matando. Pero, no es la idea. Esperemos que pueda resistir a esto. Mientras tanto, nosotros veamos cómo reacciona a todo eso. Vamos, amigo. Me acabo de perder. ¿Y los dos quién sos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién le hablas? Aquí hay una cosa que se llama Atman. ¿Atman? ¿Pero qué haría Atman en tu mundo? Aunque, espérate, pensándolo bien. Había un mob pequeño. Hubo mob grandes. Como que... Creo que puede ser obra de Atman. Todo esto. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿Otra vez te quemaste en lava, Grims? Sí. Ay, Grims. ¿Cuántas veces van? Una, dos, cuatro muertes ya van. Creo, creo que voy a tener que echarme el equipo al hombro. Ya, no te preocupes, ya estoy consiguiendo varias de Blaze. Ay, no mal. Grims ya no se encuentra en el Nether porque se encuentra un poco frustrado ya que ha muerto varias veces. Y además de que se quedó sin comida, sí que fue a cazar unos cuantos animales. Pero lo que no sabe es que yo ahora soy la avispa. Vamos a estar molestándolo un poco y ver qué hará contra nosotros porque realmente es muy difícil pegar a unos cuantos pixeles porque somos muy diminutos. Pero bueno, veamos qué sucede. Yo la verdad solamente quiero hacerlo enojar. Pero si pasa algo más, no me vendría mal. Ahora hay algo enanito que me está trolleando. ¿Qué? Y me ha roto el casco, por cierto. No sé, veo una partícula. Son los dos picheles que iban a agregar a la 1.19. A la 1.20 otra vez. A la 1.20. ¿Qué tal? Hola. Amigo, acabo de encontrar otra bastión. Creo que tenemos más horas. Buenísimo. Hay algo que me está trolleando. No lo veo. Estoy ciego. Mira, ahí hay algo. ¿Qué es? Me alcanzo a verlo ahí. Es un puñetado pichel para el colmo. ¿Pero qué? No sé, vi un pichel volando. ¿Un pichel volando? Sí. Mira. ¿Pero qué haces tú? ¡Aquí avispa! ¡Yo te odio! ¿A dónde vas? ¡Te odio! ¡Ah, que me ha quitado la armadura! ¡Ah, fantástico! ¡Ven aquí, avispa! ¡Ah! Bueno, ya entiendo. Me está trogando una... No lo veo. Para colmo es un puñetado puntito. Un puñetado puntito. ¿Un avispa en tu mundo? Esta hora no me lo creo, te lo juro. Que sepa y abejas de la 1.15. ¿Pero avispa? No, amigo. No sé cuántas muertes vas. De verdad. Ya me estás asustando. No eres el de siempre. Cuando me decías que querías pasarte... ...Minecraft con alguien porque estabas aburrido. No esperaba que me ibas a mostrar mil formas de morir en Minecraft. Nada más quiero aclarar eso. Bueno, sería mejor dicho... ...Mil monedas de modif de forma estúpida para el Grims. Toco, que viene mucha vida el... Este es el Atman ahora. ¿Ahora viene el Atman? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué pasa ahora? Ya no le puedo pegar. ¿Y esos se llaman tototes? ¿Qué tiene el Atman? ¿Diamantototes? No, amigo. Diamantototes en Minecraft. ¿Qué tiene tu mundo, de verdad? No entiendo. No sé, me instalan el datapack de Dream. ¿De Dream? Voy a bajar aquí. Bueno. ¿Pero te estás matando o algo así el Atman este? Me ha regalado... ...unos ricos diamantes que voy a usar. Pero hace un rato... ¿Hace un rato por qué te habías muerto? No entendí. Porque me hizo enano. ¿Quién? Como Kubik. ¿La avispa o Atman? Ya no entiendo, de verdad. Explícate. La avispa, la avispa. ¿Pero Atman es bueno o es malo? Atman es bueno, malo, diamante, malo de todo. Entonces, ¿aquí el villano es la avispa? Sí. Bueno, como siempre. O sea, no voy a decir un chiste, pero... ¿Cómo siempre? Yo voy a decir un chiste, pero dejadme lo otro. Es un chiste 100% funable. Ya, mira. Tenemos las varas de Blaze. Aún tengo un montón de bloques. Tengo casi 30. 28 tengo ahorita. Pasan poquitos, la verdad. Bueno, pero como para conseguir Enderpearl, yo creo que es suficiente. Ah, sí. ¿Vas a ir al Nether o a uno? Pues si ya tienes las varas, ¿para qué voy? ¿Para qué vais a traer con los Piglins, tal vez? Ya traeré y me salió bastante mal. Pues... Nada. Los traeré yo. Traeré yo con los Piglins, entonces. Ah, mira. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué malo, Netherite! ¿Nedraherite? Y amigo, y yo aquí... Rompiéndome el lomo para... Para conseguir tus Enderpearls. Y a ti que te están regalando todo. No, nada, nada. Obviamente. Nada, nada. Es que... Es que sabe que como soy el último Grimpa, pues claro. Este mundo... Este mundo parece un servidor de... De estos de Pay2Win, nada más, diré. Ahí lo dejo. Como es tu mundo, claro, a ti te regalan todo. Pero a mí, nada. Nada, 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 nada. Pues aquí está. Lo prometido... Lo prometido es deuda. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Tus Enderpearls y las varas de Blaze. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Es así, me quedé sin madera y sin escudo. Bueno, no tenemos arco, ¿eh? Arco no tenemos. No sé si habas conseguido hilo. Hilo... Sí, sí conseguí hilo. ¿Cuánto quieres? Vale. Para un arco y... Para un arco. Ah, bueno, y flechas también tengo un montón. Las flechas espectrales. Ah, bueno, pues vente. Vámonos. Ok. Vamos, vamos. ¿Madera tienes? No. Soy pobre. No. Toma, toma, toma. Toma, te reparto un poco de flechas. Y toma la mitad de mil. Ah, bueno. Si me haces un escudo, te lo agradecería un montón. Mira, aquí hay un creeper. Solo tengo eso de metal. Solo tengo eso de metal. ¿Tienes algo para hacerme de diamante? Sí, ahí está. A ver. Vamos a ver, 24. Menos mal que no eres tacaño, ¿eh? Porque he conocido amigos tacaños. A ver, sí, soy tacaño. Sí, soy tacaño. Estoy bastante tacaño yo, pero... A veces. A veces, ok. Yo tengo el dilema... Yo tengo el dilema que es... Compartir es tener menos. ¿Y netherite? Compartir es tener... ¿Netherite no te quedó algo? Ocho lingotes. ¿Y por qué no estás full netherite tú? Porque la punita de la avispa me está quitando todas mis cosas y me estoy encabronando y... Bueno, claro. Ya nos encontramos buscando la Stronghold, pero me he transformado nuevamente en Atman para poder regalarle unas cuantas manzanas a Grims. Esperemos que le sirva de algo. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Me está dando... Ahora me está dando manzanas de noche. Así de gratis. A ti te da todo, la verdad. No te digo que se consentía de Atman Kreda. No. Tal vez fuiste a ver su película y le diste un 10 de 10. Bueno, ahí tengo manzanas. Pero... Ya, ya está mejor. Ah, mira. Acá estás. ¿Qué es el alma de un sealerfish? Bueno. Ahí te doy lana. Ven. ¿Cuánta lana quieres? Porque tengo solamente 6. Con una cama basta. Ah, ¿para guardar fanboy? Sí. Me guardo que van a salir del vacío. Ok, ok. Uy. Vale. ¿Tienes miedo, Potter? ¿O no? No. No. El Ender Dragon is too easy. Is too easy. Vale, vale. Vale, pues entramos. Ay, espérate, espérate, espérate. ¿Y estos tipos? Ay. Ay. Uf, un lagazo. Hola. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? ¿Era el sealerfish? Sí, grande. Grande. Lo hubieras atrapado. No. Ahí estás. ¿Estamos listos? Sí. ¿Qué somos? ¿Leones? ¿Qué somos? Pues tú vas a entrar primero. ¿Yo? Ok. Sí. Todo normal. Todo normal. Oh, mira. Saltamos. Perfecto. Va a hacer el Ender Dragon. Bueno, te dejaré los créditos, así que la batalla contra la Dragona es tuya. Bueno. Aprovechando de que Grimm se encuentra ahora concentrado reventando los Ender Crystals para finalmente acabar con la Dragona, yo estaré aumentando el tamaño de los Endermans para ver si alguno que otro lo termina atacando. Y en el caso de que esto no funcione, dentro de un rato revelaré que todo este tiempo he sido yo, Atman y la avispa, además de que lo estuve trolleando para que no pueda pasarse en Minecraft. Veamos qué sucede, pero en el peor de los casos intentemos de que no mate a la Dragona. ¡Unda Crystals! Ahí está, joder. No le daba. Ah, perfecto. Ahí está en Enderman. No, 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 amigo. ¿Querés ayuda? No. Oye, espérate. Estoy viendo algo de color negro muy alto. ¿Son Endermans? What a drop, épico. A huevo me salió. ¿Estás viendo que hay Enderman gigante? Sí. Sí, demasiado grande. No, amigo. Tu mundo está raro. ¿Sabes qué es lo más raro? Que no le puedo pegar al dragón, ni siquiera. Oye, acabo de ver al dragón gigante. Sí. No, amigo. No, no. Yo he perdido mi agua. Está raro esto. Me estoy tilteando. Bueno, Grims. Tengo que contarte algo. Todo este tiempo... Fui yo. Sí, fui yo. Fui Adman. Fui la avispa. Y fui todas las anomalías de tu mundo. Excepto una. En la que te habías muerto por una explosión de un creeper. Al principio ese sí. Fuiste tú. Eres muy manco, déjame decirte. Pero después fui yo. Lo siento, Grims. Lo siento. Perfecto. Ahora sí. Intenta pasarte Minecraft porque vas a tener que pasar sobre mi cadáver. Vamos a ver. Pues bueno. Que se venga el PvP entonces. Que se venga el PvP, eh. Pero... Sin inmortalidad. Vas a pelearte. Vas a pelearte. No con Scanner Block simplemente. Vas a pelear contra Super Scanner Block. ¿Mmm? Ahora qué vas a hacer contra mí, eh. Qué vas a hacerme. Me hacen cosquillas. Me hacen cosquillas tus golpes, déjame decirte. Cosquillas nada más. Cosquillas, cosquillas, cosquillas. Cosquillas. Y si esto te parece poco. Si esto te parece poco. Prepárate, que no vienes solo. ¿Te acuerdas de la avispa? Pues... Te presento. Te presento. A la... Verdadera avispa. Ahí la tienes. Ahí tienes a la avispa. Así que... Yo por aquí me voy un rato. Nos vemos. Saludos. Creo que me vas a encontrar. Creo que me vas a encontrar por el Enderman que me está siguiendo. No. No, porque veo el único cuadro gigante que está... Ah, ok. Yo también sé pelear, por si no lo sabías. Yo también sé pelear. Y... También sé ser... ¡Uy, no, no! Narración. Narrar sistema. Narración. ¡Aquí! No, 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 Grims, no! ¡Grims! ¡Toma! Y... Me viene un Enderman, Grims. Me viene un Enderman. Pero... ¡Ey! Espérate. Grims, ¿qué hace? ¿Qué hace grande? ¡No! Tranquilo, Grims. Tranquilo, Grims. ¡No! La venganza es mala. La venganza es mala. Nada más te puedo decir eso. Ahí voy. Ahí voy. Y me robo el crédito. ¡No! Me mandó a volar, Grims. Uf, sobreviví. Por suerte. Bueno. El lag, el lag. El lag. No. Espérate, ¿qué tiene el Ender Dragon que no puedo pegarle? Me acerco a mí. No. ¿No gana bug su hitbox? Sí. Creo que anda bug. Pero tranquilo. Tranquilo que todo tiene solución en este mundo. Y más si estoy yo. Así que ya está. Dragona muerta. ¿Por quién? Por mí. Pero. ¿Dónde estás, Grims? No te veo. Uy. Espera, ¿que me caí o jode el fuego? Uy. ¿Dónde estás, Grims? Acá. Pues, ¿qué te puedo decir, Grims? ¿Dónde estás? Mira. ¿Recuerdas que me mataste? Esa fue la última. Y yo me voy a pasar Minecraft. Y encima. Me rompo el huevo. ¿Qué? ¿Qué dije? Bueno, olvídalo. Me pasé Minecraft. Nos vimos. Nuevos videos. Chau. Noob. 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 Gracias.